Música Además de la construcción de megacolegios con recursos directos del gobierno nacional, el Ministerio de Educación tiene otro mecanismo para poder mejorar la infraestructura y la dotación de las diferentes instituciones educativas del país. Es la Ley 21 de 1982. Ya que estamos acá en Villavicencio, me di a la tarea de buscar uno de los colegios que muy pronto será beneficiado con recursos previstos por esta ley y lo encontré. Es la institución educativa Catumare. Visitaremos su sede principal y hablaremos con el rector Pedro Luis García. Pedro Luis, hablemos de las características de la población escolar que atiende en esta institución. Catumare es un colegio que a este año 2013 posee aproximadamente 3.600 estudiantes. La mayoría de la población del colegio corresponde a niños de los estratos 1, 2, 3, muy poquitos y de población vulnerable. ¿Y qué clase de problemas de infraestructura presenta actualmente? En estos momentos la sede en la cual estamos ubicados alberga dos grados preescolar y alberga ocho grados de primaria y a la vez le da cobertura a nueve grados de bachillerato y dos de secundaria. Si observamos, eso es una cantidad inmensa. En una sede que tiene ocho aulas y que si las sumáramos en las dos jornadas serían el equivalente a 16. Y sin embargo vemos que tenemos más de 16 grupos en esta sede. Eso genera ya unos problemas de desgaste de la infraestructura porque el uso que le hacen los estudiantes a la infraestructura la deteriora. Cuando nosotros asinamos estudiantes es porque hay demanda, la población demanda educación y ese problema de cobertura nosotros tratamos de brindárselo a la comunidad pero no generamos un problema de hacinamiento. Yo quiero saber, ese hacinamiento del que me está hablando, ¿cómo afecta el rendimiento escolar? Cuando un niño da la vuelta y aquí al lado encuentras al otro y lo toca con su codo y luego el de atrás simplemente estira la mano y le da en la cabeza y si el que está aquí sentado a su vez mueve un poquito su cuerpo, toca el de adelante, esa dificultad por efecto de la reducción de espacios produce dificultades para las clases, desorden, disciplina y eso es muy notorio en el rendimiento académico. En este salón podemos comprobar la gran necesidad de invertir en infraestructura educativa. El hacinamiento genera que los procesos pedagógicos no tengan el impacto adecuado porque es difícil mantener a todos los estudiantes motivados y la incomodidad genera desinterés. Además, el trabajo del docente se hace mucho más complejo. Profe, aparte del calor que se está sintiendo aquí en Villavicencio dentro de esta aula con tantos estudiantes, ¿qué otras dificultades de pronto se encuentra usted a la hora de trabajar? El aspecto de los más difíciles, el aspecto más difícil es el disciplinario. Tratar de uno como docente multiplicarse para un alumnado que pasa de los 45 es muy difícil y en un aula sí que es insuficiente por demás. Bueno, me imagino que ellos también se han quejado de la falta de espacio. Sí, muchos de ellos inclusive llegan a tener hasta roces por el espacio tan corto. Cuando vamos a trabajar en grupos, por ejemplo, es complicado el moverse, hacer sus mismos grupos. El calor que se siente diariamente es como una queja constante y por lo general piden trabajar afuera, 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 pero no en un salón, quieren como campos abiertos. ¿Por qué es importante para usted contar con espacios dignos, adecuados para todos estos estudiantes y también para los docentes? Definitivamente la salud educativa en general se vería muy beneficiada. Salud en el proceso cognitivo, salud en el proceso humano como tal, salud en el proceso físicos que se llevan con ellos, incluyendo al profesorado. Eso es salud para el profesor también. Gracias a los recursos de la Ley 21, el Ministerio de Educación viene invirtiendo en solucionar problemas de infraestructura como el que vimos en esta institución educativa, que ahora tendrá una nueva sede campestre que beneficiará a todos sus estudiantes actuales y además permitirá a futuro que puedan abrir más grupos para nuevos estudiantes. Yo me antojé y quise visitarla con algunos estudiantes y docentes que esperan con ansias el próximo periodo lectivo para hacer el traslado definitivo. Y al llegar descubrimos que es una construcción hermosa, a la que estoy seguro que cualquiera quisiera ir a estudiar. Si no, preguntémosles a los más beneficiados con esta infraestructura. Nati, yo quiero que me cuentes por qué te parece chévere venir a estudiar a esta sede. Me parece chévere, pues ya cada uno de nosotros va a tener más espacio en el colegio, es más grande la sede y cada uno puede liberarse más, salir más a caminar. Julio, ¿y crees que de esa manera, digamos, se va a aprender más? Si en la otra sede estamos asinados porque 45 estudiantes en un salón, no falta el que esté hablando de que le pegue el calvazo o le haga alguna maldad a uno. En cambio acá hay instalaciones más amplias, entonces hay más espacio en cada salón, si se sienta tranquilo de su puesto, puede concentrarse más, trabaja mejor y no está con el fastidio de que le estén molestando, le estén corriendo la silla, lo tropiezan, falta el que le pegue a uno en la sillita por debajo. Entonces tiene más tiempo para concentrarse en lo que va a hacer y por eso es mejor la educación, aprendiendo más. Bueno, muchachos, pues felicitaciones. Se merecen estudiar donde están en este momento y pues espero que disfruten y que cuiden además el colegio. Los más de 1.100 millones de pesos que costó la construcción de esta nueva sede fueron muy bien invertidos y los beneficios que le traerá a toda la comunidad de la institución educativa Catumare son evidentes. Este hace parte del esfuerzo que el Ministerio de Educación está haciendo para ofrecerle más y mejores espacios a todos los niños y jóvenes de las regiones más necesitadas de Colombia.